Hoy día es un gusto muy grande. Tenemos un invitado especial que es el profesor Claudio Navarrete. Antes de yo informarles sobre esta presentación, quiero decirles que el doctor Navarrete para nosotros en Colombia es un profesor de profesores. Hay tantas personas en América Latina que se han entrenado con él que en Colombia estamos en mora de hacerle un homenaje absolutamente bien merecido. Y voy a aprovechar que están todos sus exalumnos colombianos aquí que de todos los rincones de Colombia hay personas que se han entrenado con el profesor Navarrete y puedo decir que ha contribuido tanto el profesor Navarrete a la endoscopia terapéutica en Colombia que hoy le propondría al doctor Lázaro Arango, presidente de la Sociedad de Endoscopia Digestiva que muy pronto hagamos en la costa norte de Colombia un evento sobre endoscopia terapéutica y les propongo que en endoscopia digestiva existe una conferencia, una lectura que se llama con lectura profesor Claudio Navarrete. Le damos tanto, tanto al doctor Navarrete que nos demos forma de compensar tanta ayuda, tanto entusiasmo y tantas cosas que he hecho por nosotros y por la endoscopia terapéutica de Colombia y de América Latina. Yo no sé, profesor Navarrete, usted me lo contará al final, pero creo que más de 500 personas hoy día líderes en sus respectivos países y en sus áreas se han beneficiado de sus conocimientos. Yo quiero hacerle aquí a usted un homenaje público de reconocimiento y decirle que lo queremos muchísimo. Es más, quisiera como que solicitemos a la embajada colombiana, a la cancillería que sea un colombiano por adopción para nosotros. Es un hombre que merece todo nuestro respeto y nuestra consideración. Entonces, hoy día, dicho esto, quiero contarle que nunca tendremos las suficientes palabras para agradecerle. Él es consciente de tanto que nos ha ayudado y esta es su casa y lo queremos muchísimo. Entonces, hoy día, el tema que se va a tratar es POEM, el mejor tratamiento de la calacia. Todo el mundo coincide en que el tratamiento endoscópico, la miotomía endoscópica peroral o POEM, el doctor Inouye, cuando la desarrolló y la publicó en el 2010, desde entonces para acá, todos los endoscopistas terapéuticos del mundo que la hacen han coincidido en que este procedimiento es absolutamente comparable con la cirugía y la frase que se ha acuñado durante todo este lustro, esta década, es que esto llegó para quedarse como manejo de la acalacia. Sin embargo, ha habido algunas preocupaciones por el reflujo que esto pueda dejar, pero si uno lee recientemente el consenso japonés sobre POEM, la cosa es de otro tamaño. Y hoy tenemos un experto que nos va a contar qué adelantos hay técnicos en el tratamiento endoscópico de esta patología para que se pueda minimizar esta complicación, que si no pudiera minimizarse, igualmente es manejarle con IVP. Eso nuestro experto que tenemos hoy nos lo va a contar. Nuestro conferencista hoy es el doctor Jesús Rodríguez, una persona que nació con la habilidad, tiene la perseverancia y la dedicación, no cabe duda, llegará a los puntos más altos de la endoscopia terapéutica de Colombia y de América Latina. Estamos felices de que Jesús Rodríguez, le decimos chucho por cariño, por afecto, es un cirujano gastrointestinal y endoscopista del Instituto Nacional de Cancerología, es ecoendoscopista y cirujano endoscopista de la Clínica Chayo de Bogotá y de la Clínica General del Norte de Barranquilla. Esta conferencia tan importante la comentará hoy su profesor, el doctor Claudio Navarrete, profesor asociado de cirugía universidad de Chile. Usted ha visto el ranking donde está Universidad de Chile entre las mejores universidades del mundo. Es presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, miembro de honor de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cirugía, jefe de cirugía de la Clínica Santa María Santiago de Chile, una de las mejores de América Latina, fundador del Centro de Entrenamiento Latinoamericano de Endoscopia de Santiago de Chile y me encanta que es fundador del Centro de Endoscopia Avanzada Nipsohendra. Este homenaje que le hacemos a los líderes mundiales estando presentes ellos y en su capacidad intelectual suficiente para comprender el afecto me encanta muchísimo y en nombre de la Universidad Nacional de Colombia le doy la bienvenida a estos queridos profesores, expertos mundiales en el tema y a todos ustedes queridos amigos colombianos que nos acompañan. Chucho, querido amigo, bienvenido. Puedes comenzar tu conferencia. ¿Aló? ¿Doctor Otero? Sí. Había perdido su voz en el... Ya la tengo aquí recuperada. Íbamos... Perdí cuando usted iba, como iba a decir que el profesor era jefe de cirugía de la Clínica Santa María. ¿Doctor Otero? Bueno, te puedo repetir, Clínica Santa María y el profesor Navarrete es miembro honorario de la Sociedad Chilena de Cirugía, fundador del Centro de Entrenamiento Endoscopia Gastrointestinal Latinoamericano Santiago de Chile y he hecho una remembranza y un reconocimiento que me parece excelente y formidable que haya fundado el Centro Endoscopia Avanzada Nisogendra para decir que esta gente es brillante, tenemos que conmemorarla y respetarla. Dicho eso, Chucho, bienvenido. Puedes comenzar tu presentación. Doctor Willian Otero, muchísimas gracias por sus amables palabras y merecidas palabras para mi profesor, el doctor Claudio Navarrete, con quien comparto hoy este compromiso académico, porque así lo tomamos siempre. Hemos hablado no menos de diez veces con el profesor Navarrete acerca de este evento. Así es él, meticuloso. De hecho, incluso trajo algo de presentación y todo. De manera que es para mí un honor compartir hoy este estrado, por decirlo así, con el profesor Claudio Navarrete. Y es un honor esta invitación que me hace el Grupo de Gastroenterología o nos hace el Grupo de Gastroenterología de la Universidad Nacional, donde tengo grandes amigos, como su director, usted, doctor Willian Otero, el doctor Martín Gómez, con quien hemos trabajado a lo largo de varios años. Esta tarde, esta noche, me corresponde hablar sobre un tema que a mí me apasiona. Se ha convertido en mi compañero permanente de lectura en esta casa. Todo el mundo sabe lo que es un poem, sabe cuáles son sus indicaciones, cómo se hace, de qué se trata, en fin. Se ha convertido en algo de la familia. Entonces, el título que trajimos hoy es un verdadero reto. Es demostrar o tratar de demostrar, porque finalmente en los asuntos académicos lo que hacemos es hacer una presentación y respetar la opinión de todas las personas que hoy son nuestro auditorio, su opinión y sus conceptos. Simplemente nosotros tratamos de mostrar lo mejor, porque así estamos convencidos que es. De ahí a que me crean, bueno, yo respeto su concepto. Entonces, comenzamos diciendo, vamos a hacer un contenido que puede tener algunas otras cosas, pero son generalidades. La presentación de las guías, ya lo he hecho en conferencia anterior, en un webinar, no voy a extenderme mucho, voy a hacer un resumen pequeño. Traje las dos, las de la ISTE y la ESGE. Voy a hacer unos videos importantes sobre detalles técnicos, sobre la vida real del POEM en salas de cirugías nuestras, que no es fácil a veces, sobre los puntos de controversia que hay y específicamente sobre cómo evitar el reflujo en la técnica. Finalmente, hablaré de la evolución de la técnica y qué se ha hecho desde el punto de vista técnico para mejorar el reflujo cuando éste ya se ha presentado. Como generalidades, diré que es muy rara. La Calacia es de uno en 100 mil. La prevalencia es de 10 por 100 mil habitantes. Ahora ha aumentado un poco, probablemente, con el advenimiento de mayores equipos y médicos experimentados en manometría de alta resolución. Quizá ahora podemos diagnosticarla más. De pronto... ¿Escuchó? ¿Sí? ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Ahora sí. Es que se había ido tu presentación. Alguien había entrado entre medio. Sí, una persona que se interrumpa y se inculpa. Sí. Es alguien que... Tienes que volver a poner tu presentación. Traemos a ti, no la presentación. Es que alguien se metió ahí. Alguien empezó a compartir la pantalla. Es que alguien... Si alguien tiene la pantalla, la está utilizando, por favor, deje compartir a alguien que de manera accidental... No estoy... ¿No estoy compartiendo yo? No. ¿Yo no estoy compartiendo? Ponla otra vez, Chucho. Que alguien... Por favor, Jairo, coordina. ¿Quién está adentro, Jairo? ¿Qué se me perdió? Alguien empezó a compartirla de manera accidental. Para que la... Ya está solucionado. Ahora lo que toca es que el doctor vuelva a proyectar. Ya apareció, ya apareció. Ok. Está bien, Chucho. Ya está perfecto, Chucho. Va por la calacia generalidades. Muy bien, sí. Entonces, le decía que probablemente la incidencia puede ser un poco mayor. Finalmente, muchas de las enfermedades lo que pasa es que no las diagnosticamos. No teníamos un método como la manometría de alta resolución y personal experimentado, bien entrenado, que pudiera ser un perfecto diagnóstico. Siguiendo con esto, la susceptibilidad genética es importante. La fisiopatología es una ganglionitis autoinmune inducida por virus con pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias del plejo mientérico. Y esto afecta específicamente el esfínter esofágico inferior, ocasionando un disbalance en la producción de acetilcolina y óxido nítrico con aumento del tono del esfínter esofágico inferior, privilegiando la acetilcolina, por supuesto. Estas son las dos guías a las que me voy a referir. Son las de más uso, las de ASGE igualmente. Más o menos todas las guías se refieren a lo mismo. En cuanto al diagnóstico, las guías dicen que la manometría de alta resolución con la clasificación de Chicago es la forma de hacer el mejor, el diagnóstico más efectivo de acalacia, clasificándose en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, me atrevo a decir algo de la manometría de alta resolución. Realmente, la manometría de alta resolución que mi amigo Luis Fernando Pineda y mi amiga mi profesora, este método diagnóstico, la fisiología esofágica e interesarse por la fisiología esofágica. Aquí entonces, en la tipo 1, la contractilidad es débil, el esfínter esofágico inferior puede ser normal, es difícil de diagnosticar las acalacias tipo 1. Cuando uno revisa el POEM siempre mira que en la acalacia tipo 1 siempre la efectividad es como el 80 y algo por ciento, siendo casi más del 90 por ciento en las tipo 2 y 3. Llama eso la atención. En las tipo 2, hay un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y hay presurización esofágica como consecuencia de esto. Y en la tipo 3, hay un aumento de presión tanto en el esfínter esofágico inferior como en el cuerpo esofágico. Por eso se ve esta imagen en rojo de esta forma. Cuando uno aprende a ver estas imágenes, probablemente puede hacer el diagnóstico. Claro, existen cosas de detalles finos que requieren de un experto en el manejo de la manometría de alta resolución. El SCORE, el ECAR SCORE, es el que se usa para saber cómo está el paciente pre y posoperatorio. La evalúa la respuesta al tratamiento. Si tenemos este SCORE que implica, que tiene dentro de sus variables, pérdida de peso, disfagia, dolor retroexternal y regurgitación, dando un número de 0 a 3, un indicador de 0 a 3, un número, un puntaje. Entonces vamos a tener un número máximo, un puntaje máximo de 12 en todas estas variables. Si la respuesta generalmente son pacientes que los pacientes más o menos van entre 8, 7, 8 de puntaje de acalacia. Se dice que un puntaje exagerado puede suponer uno que la respuesta al tratamiento no va a ser tan buena. Pero la respuesta al tratamiento, cuando el puntaje postoperatorio es menor de 3, se evalúa como una muy buena respuesta. En cuanto a los medicamentos, no funcionan bien, hay que decirlo. No hay buena respuesta. La toxina motulínica que ha quedado para los pacientes ancianos que no pueden acceder por razones de comorbilidad a una cirugía, a un POEM, por ejemplo. Es raro, pero hay pacientes ancianos que sí están en muy buenas condiciones y pueden llegar al POEM. Otros pacientes no. Y entonces esa sería la utilidad de la toxina motulínica y no se recomienda en esta lista que ustedes ya han leído en este momento. En cuanto a la dilatación neumática es efectiva para la disfagia, uno hace una dilatación neumática y hay una mejoría temporal y obtendría un buen tratamiento. Por favor, cierra un micrófono que anda por ahí abierto. Gracias. Obtenía uno un muy buen resultado si hace una dilatación gradual. Existen hoy día incluso balones que tienen endoflip incluido. Y eso hace que usted pueda tener en un momento real si lo que usted hizo de dilatación es perfectamente útil. Ha respondido, ha hecho perfectamente lo que iba a buscar. Ha conseguido su objetivo. Tiene un gran problema y es que la perforación es dramática. No se puede utilizar en megaesófago. No serviría mucho. Y no tampoco en acalacia tipo 3. Todo lo que yo pueda decir durante esta conferencia puede ser sujeto de discusión. Así que tranquilos. En cuanto al Heller, por la paroscopia, el Heller era el gol estándar del manejo de la acalacia. Hasta que apareció el Poem y desde entonces ha venido perdiendo terreno con el Poem, progresivamente, en la medida el Poem ha podido ir demostrando que es en eficacia igual o superior. Solo con que fuera de una eficacia igual al Heller por la paroscopia, ya de por sí estaría venciendo en la indicación al Heller. Lo único en que puede decir, más adelante veremos por qué, dónde está la discusión y dónde todavía tenemos un punto por resolver. Entonces está indicado que acalacia tipo 1 y 2, la miotomía que se hace por la paroscopia no puede ser tan extensa. Luego no puede utilizarse en esófagos muy comprometidos como el de la acalacia tipo 3 o un esófago de Jack Hammer. Entonces la miotomía que uno puede hacer es solamente de unos 6 centímetros en esófago y 2 en el estómago o un poquito más en esófago, no mucho. Y la ventaja que tiene es que la puede asociar inmediatamente a un procedimiento antirreflujo. No sé si esto sea una ventaja, hacer un procedimiento antirreflujo en un paciente que todavía no lo tiene. Sin embargo, la guía recomienda hacer un procedimiento antirreflujo puesto que después de hacer la miotomía puede quedar como complicación un reflujo severo. En este, en el Heller toca hacer un procedimiento antirreflujo. Las guías recomiendan. Más adelante le preguntaremos al profesor Navarrete qué opina él de eso. Se recomienda en esófago sin moideo, ¿sí? Hasta ahora era la indicación en esófago sin moideo. Yo prefiero el POEM. No se recomienda en acalacia tipo 3 como se lo acabo de exponer. Y en resumen entonces, digamos, todo lo anterior para decir que el POEM, la dilatación y el Heller, la dilatación neumática, el Heller por la paroscopia tiene igual eficacia en acalacia tipo 1 y tipo 2. El tratamiento de elección en la acalacia tipo 3 es el POEM. Y además, el POEM es el tratamiento indicado para el rescate de terapias previas fallidas post Heller, por ejemplo. Y también, por supuesto, post dilatación neumática. El training en POEM es importante, lo dice la guía, debe ser riguroso y supervisado con curva de aprendizaje. Y de esto depende realmente el éxito del grupo que esté, que vaya a partir a realizar el POEM. Entonces, tenemos como indicación el POEM, para mí, es siempre la indicación en acalacia, excepto acalacia terminal en la que se hace una esofagectomía. Pero, ¿cuál es la acalacia terminal? Siempre hago esa pregunta. La acalacia terminal es la que queda después de haber hecho un POEM y falló. Es decir, hasta el paciente que tiene un megaesófago, uno le hace un intento de poder ver si con el POEM, y ya lo hemos visto, claro, son casos anecdóticos. En algunos casos que ha presentado el profesor Inoue, de unos esófagos dilatadísimos, que casi ocupan la mitad de un hemitórax, y después el esófago disminuye y puede funcionar mejor. El espasmo difuso, que es bien raro, da la casualidad que hoy tuvimos un caso, perdón, el espasmo difuso esofágico, el esófago de Jackhammer, ahí se mezclan las dos. El Jackhammer, hoy tuvimos un caso que hasta ahora no lo hemos hecho. Teníamos una señora, había comentado en la charla anterior, por cuestiones de pandemia, tampoco la hemos realizado. Hasta ahora solo tendríamos dos sin realizar. Y el esófago, el esófago esofágico inferior hipertensivo, o sea, la dificultad del vaciamiento en el esófago, con un esófago que está contrayendo bien, y los desórdenes de la motualidad esofágica que son no específicos. Es decir, hay una serie de trastornos de motilidad que habría que conversarnos muy bien con el fisiólogo del esófago para llegar a proponerle a estos pacientes un POEM para ver si hay una mejoría, ya que mediante otros métodos no ha sido posible mejorarlos. El algoritmo no lo voy a sugerir, al final quiero que el doctor Navarrete haga esto. ¿Cómo se hace un procedimiento de POEM? El primero que lo realizó fue el profesor Inouye, ustedes ya lo conocen siempre en todas las conferencias de POEM, lo muestran, creo que siempre es un homenaje que todos los que nos entrenamos con él primero, o los que incluso no nos entrenamos, pero se lo debemos a él, este método que aparte de todo ha servido de inicio de otro gran cúmulo de cirugías que se han venido desarrollando, ya lo comentaremos más adelante. Esta es la historia, en el 15 de agosto del 2008 él lo hizo, un paciente con acalacia tipo 2. Este es su artículo de mil casos. Si alguien quisiera comenzar a leer sobre POEM, debería leer este artículo. Este artículo es muy enfocado en la parte operativa, en la parte endoscópica, de cómo se realiza un POEM, de lo que uno tiene que tener en cuenta al realizar un POEM y ahí de izquierda a derecha, lo puedo decir, hay que ver el arco aórtico, en la parte central está el arco aórtico, perdón, el propio fuente izquierdo, el arco aórtico, los dos, la vértebra, una contracción involuntaria, el CAR ya es apretado. Uno tiene que medir todo esto, dónde se encuentra para poderlo hacer. El POEM se puede hacer anterior a las 2, posterior a las 5, que es donde lo hacemos actualmente. Aquí partió, el profesor hizo 500 casos, el profesor Inoue fue su primera publicación, digamos, en forma con todos los resultados de eficacia. Después se cambió a la parte posterior, porque aquí se presentaron sangrados en la curva menor por ramas de la gástrica izquierda. Esa fue la principal razón. La otra razón de esto es que es mucho más fácil hacerlo por ruta posterior, más fácil como sale el bisturí, lo van a ver ustedes, el Triangle Knife, que es lo que usamos, sale derechito en esa zona y uno puede hacer, además, llevar un eje perfecto en la parte posterior, porque operamos con el paciente en decúbito dorsal. Si esto es dorsal, esto es central, por supuesto que es más fácil irse por todo en el eje de las 5. La curva mayor, que es hacia las 7, muy pocos casos. Yo no tengo experiencia en eso. Siempre que le pregunto al profesor Inoue, porque con él me encuentro anualmente y tiene la generosidad de compartir conmigo muchas de sus experiencias a lo largo, que ha tenido a lo largo del año, y eso es bastante. Entonces, siempre dice que son casos especiales, probablemente que los demás han fallado, o algunos casos que tienen divertículos sobre el lado izquierdo, pero requiere de mucha experiencia y además... un grave problema... ...se va muy rápido. Hay que cuidar con los vasos perforantes que se encuentran en la línea de la unión esófago-gástrica. Ojo con eso, porque eso sirve de límite y además sirve para saber que uno debe desviar la línea de disección hacia la derecha, hacia la 5. Evitar miotomía de espesor completo sirve, ayuda, da tranquilidad. A mí me gusta dejar la capa longitudinal, es respetuoso dejarla, porque protege, protege el mediastino. El cirujano siempre respeta el mediastino. Y hay que manejar el capno peritoneo con punción cada vez que sea necesario, porque puede estar atención y puede ser difícil ventilar al paciente. Vamos, les voy a mostrar unos videos que son... Aquí está una miotomía, digamos. Estos son videos de salón, como dice uno, unos videos bien realizados, parecen un atlas. Son de Estefan, él me los prestó. Yo les voy a mostrar esto y después les voy a mostrar los míos para que vean por qué les muestro esto primero. Fíjense, hacemos una miotomía, una mucosotomía, perdón, de unos 20 milímetros. Luego entramos, no es fácil entrar. Entramos y hacemos un... Utilizando spray coagulation, que lo dan las unidades que tenemos, para hacer la disección de todo este tejido areolar que ustedes ven acá. Este tejido areolar, uno tiene que infiltrarlo con solución salina, teñida con índigo carmina en lo posible, para que levante y se separe. Y uno pueda ir disecando muy pegado al músculo circular, con la intención de que no se vaya a quemar la mucosa, que es una de las tragedias que uno puede tener. Seguimos con el otro. Vamos a ver cómo se hace la miotomía. Se ve muy clarito este video. Ya se ha hecho un túnel submucoso hasta el cardias y 3 centímetros en estómago. Luego subimos un centímetro por debajo de la mucosotomía. Ahora, nosotros incidimos las fibras musculares con el spray coagulation, quemamos las fibras superficiales, hacemos el primer corte, de lo posible hacemos coagulación entre la capa muscular longitudinal y la circular. Aquí se ve la longitudinal y aquí está la circular. Y luego nos metemos, introducimos el triángulo knife entre esas dos capas y vamos haciendo el corte progresivamente así a la velocidad con que ustedes van viendo que está trabajando aquí, en este caso, Estefan. Hacemos ahí un corte, perdón, una coagulación con spray coagulation, quemamos y luego cortamos. A veces se corta con spray coagulation dependiendo del grosor del músculo. Muy bien, esa sería la parte de la miotomía. El cardias. El cardias es el punto álgido. De hecho, en la curva de aprendizaje, el cardias se deja de último. Primero, la persona que se está entrenando llega hasta antes del cardias y el cardias, el experto, toma el triángulo knife para poder hacer el corte de esta zona que se hace específicamente con spray coagulation. Y se puede hacer de distal aproximal, como en este corte, para evitar la quemadura de la mucosa. Fíjense ustedes cómo se toma acá. Este puede ser el lefín teresofágico inferior y se secciona. Bueno, quedando esto, esto queda, esto es lo que queda. Finalmente, después de hacer toda la miotomía hasta el cardias, ven ustedes que hay una preservación de toda la capa longitudinal. Esta es una miotomía bastante larga, probablemente una calacia tipo 3. Estamos allá hasta la parte más distal, miren ustedes. Estamos hacia la 5, en el eje de la 5. Llegamos hasta esta parte donde ustedes van a ver, miren usted, ahí están los vasos perforantes que determinan el límite de disección. Después que uno termine el poema, uno tiene que entrar al estómago. Uno tiene que entrar al estómago antes. ¿Perdón? Un país que suelte a la cámara. Alguien se me ha quedado a compartir de nuevo. Ya. El, 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 el poema. Uno tiene que hacer una, entrar al estómago antes. Yo esperaba, tienes que, tienes que poner tu presentación de nuevo. Alguien se me ha quedado a compartir y te. Gracias profesor, inmediatamente vamos a revisar el tema. Me tiene que dar más minutos, claro. Claro. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a volver a mostrar. Gracias a Priscila que está en Santiago de Chile, que hoy nos acompaña. También aquí la veo. Gracias Priscila por soportarme a esta hora de la noche. Saludos. Amplíala, Chucho. Amplíala. Está bien. ¿Ahora sí? Ya se ve. Ok. Sí, pantalla completa. Estamos bien. Gracias profesor Navarrete. Por favor, me vigila y el doctor Otero para no, para no se pierdan. Realmente hay unos videos muy buenos. Si yo reviso en retroflexión antes del POEN, yo voy a saber qué pasa después. Por tanto, hay que hacer una muy buena endoscopia. Miren, primero está apretado y miren cómo queda abierto después de la, de la miotomía. Entonces, es muy importante hacer la pre y post. Longitud de la miotomía. Este es todo un capítulo. El POEN se ha convertido, eso es una cosa, es como un poema. En inglés sería, eso es un poema, que eso va, van saliéndole poemas nuevos y van desglosando el POEN. Lo han ido disecando, como se dice, y han ido sacando una cosa u otra, detalles mínimos de esta cirugía. Y uno de los detalles, por decirlo así, es la longitud de la miotomía. Hoy por hoy, es una gran discusión. Siempre es casi que una opinión de expertos. Y eso, como diría mi profesor William, no tiene mucha validez, pero tiene mucha lógica. Entonces, en este caso, digamos, una miotomía corta sería menos de 10 centímetros. Esto equivale, por decirlo así, 6 en, 7 en esófago y 3 en estómago. Así, a grandes rasgos. Esta miotomía estándar de 10 a 15, un poco más larga en esófago, no más larga en estómago. Esto es a expensas del esófago, de 10 a 15, y una miotomía extendida mayor de 15. Lo único que podría decir yo de esto, digamos, es que acá, en la que es mayor de 15, es cuando hay una calacia tipo 3 o un trastorno, por ejemplo, un Jack Hammer, que está comprometiendo una longitud enorme del esófago y hay que hacer una gran miotomía. Y esto incluye 2 centímetros más, incluso, 2 centímetros más en estómago. Entonces, después, a mí me gustaría conversar con el profesor y discutir esto, este tema de la longitud de la miotomía. El cierre de la mucosa es fundamental. Ahí tienen el primer clip que se coloca en el vértice de la mucosotomía. Si usted no lo pone en el vértice y no toma igual cantidad a la izquierda y a la derecha, como lo muestra este muy buen video de la His Landing Clinic, no va a tener, entonces, un bolsillo que se le va a crear y va a ser muy factible que usted tenga una fístula y se haga un bolsillo después más grande y se haga una infección en ese sitio. Así queda, se gasta uno entre 4 y 6 clips. Uno no debe hacer una mucosotomía tan grande. Yo tengo un video que les hice de un caso mío, que es este, es de un caso mío, para que ustedes conozcan exactamente cuál es la vida real, mi vida real. Eso está muy bonito, lo que le acabo de presentar. La vida real y en pandemia. Creo que este fue el último caso. De hecho, la casuística debería tener un caso más. No la he modificado. Bueno, arrancamos con el video, utilizamos esta bolsa, es la bolsa que diseñó Luis Carlos Zavac, aparece en Gastrointestinal Endoscopy. Revisamos el esófago. Este es el esófago de la calacia, que usted encuentra en una endoscopia, con líquido, con alimentos. Mire la cantidad de alimentos, incluso no digeridos, como en este caso. Hay que lavar muy bien el esófago. Un cardias completamente apretado, difícil de pasar. Mire, hace como un pop y pum. Entra uno rápidamente al estómago. Eso es característico de la calacia. Casi que es patognomónico. Claro, lógicamente. La endoscopia se hizo es, y no lo comenté en la CIA, pero sí se los comento todas las días. Dicen, es para ver si hay una calacia secundaria. Este es el, mire cómo está de apretado. En este caso, el cardias. Entonces, no hay ningún tumor en cardias. Ya esto se había visto previamente. Hay que revisar que no esté conectado el aire del equipo. Ojo, un aire conectado hay que apagar el aire. Y eso ya me pasó una vez. Puedo ocasionar un barotrauma serio. Por eso lo coloqué en este video que bien edité, como pude para ustedes. Porque entonces, ese día no funciona justo el computador. Esa es la vida real. Entonces, aquí lo hicimos con el celular. Y que tiene muy buena imagen. Y vemos aquí que hay una contracción anómala. Miren, hay que ver que el cuerpo esofágico no haya contracciones anómalas porque uno debe tomarlas con el corte. Entonces, uno debe comenzar por encima de esa contracción. Probablemente, si el paciente no hubiera tenido esa contracción patológica, yo quizás hubiera comenzado un poco por debajo de ese sitio. Utilizamos una, aplicamos solución salina con azul de metileno. Entonces, introducimos la guía y la retiramos un poco. Porque si no, se hace la infiltración en la pared. Hacemos una pápula suficiente, unos 10, 15 centímetros de solución salina. Y luego hacemos un corte. Aquí utilicé el Hybrid Knife. Yo hago el corte siempre de distal aproximal. Me gusta más porque queda muy pegadito arriba. Y no me gusta que esté saltándose el bisturí y vaya a quebar yo la mucosa de arriba. Respeto mucho la mucosa. Entonces, ya tengo hecha mi mucosotomía. Oh, difícil que es entrar en esa mucosotomía, Dios mío. Al principio me costó mucho poder aprender a entrar a la mucosotomía. Hay que entrar, ojalá Claudio comentara esto. Es bien interesante. Miren, y además que sangra, ¿no? Cuando el esófago está inflamado, la mucosa está inflamada. Miren cómo corto yo ahí. Eso lo hago siempre. Corto de izquierda a derecha el submucoso inicial. Y miren lo que me queda. Me queda ya la entrada directa. Por eso, de esa manera. Y corto un poquito hacia arriba. Y eso sí lo hago con Endocat, que es bastante útil. Y lo hago hacia arriba. Y ya puedo entrar en ese espacio para entonces iniciar mi disección. Esta disección nos va llevando hasta el cardias. Hay que ir muy pegado, muy pegado, muy adherido al músculo. Me voy a demorar un poquito en el video para mostrarle algo de lo que uno vive en salas de cirugía con estos pacientes. Aquí uno tiene que, como seguía, aparentemente ahí, como coge un segmento apenas, uno seguía yendo de izquierda a derecha. Ahí estoy entrando, fíjese. Siempre se demora uno un momento en entrar y lograr estabilizar el equipo y seguir la disección en forma distal. Vamos de izquierda a derecha haciendo como si fuera una maca, por decirlo así. Yo soy costeño de Riohacha. Entonces, pues una maca es como algo cóncavo que permite ir haciendo una disección de izquierda a derecha, balanceándose de izquierda a derecha. Y eso ayuda mucho. Infiltrar con el Hybrid Knife es muy útil para que no se lesione la submucosa. Finalmente, el éxito de toda esta disección es que no se nos lesione la submucosa. Sigamos con este caso. Vamos siguiendo con este caso. Vamos avanzando hasta la parte distal. Uno tiene que tener cuidado desde cuando va de los 30 en adelante, que hay más vasos sobre el lado izquierdo, vasitos perforantes. Aquí, en este caso, ven ustedes sobre el lado izquierdo un vasito. Parece que estamos todavía un poco lejos del cardias. Esos vasos perforantes uno los encuentra después de los 30 centímetros, pero no son el cardias, por supuesto, porque uno no tiene la medida en su endoscopio. Nos vamos fijando en eso. Vamos avanzando. Seguimos avanzando haciendo la disección. Perdónenme la vida por no haberles recortado un poco más este video, pero tiene cosas interesantes. Una vez uno, quiero mostrarles un segmento muy importante. El momento en que aparece el vaso perforante y uno se desvía hacia el lado izquierdo. Quiero ir adelantando. Ahí queme ese vaso. Estoy un poco arriba. Todavía no he llegado a la parte más distal. Desafortunadamente, aquí no me da el punto. Y sigo, vamos a dejarlo correr un poquito para mostrarle el vaso perforante, el vaso perforante distal. Me va a tocar mostrárselo ya cuando la mucosotomía está hecha. Creo que era precisamente el que estaba cuando le dije que estaba un poco alto. Vamos avanzando acá un poco y llegamos a la parte más distal acá. Aquí seguimos. Ahí está. Ese es el vaso perforante. Está sobre el lado izquierdo. Cuando el vaso perforante aparece, yo debo desviar la mimiotomía hacia el lado derecho. Y la tengo que desviar hacia el lado derecho porque de esa manera eludo el músculo oblicuo. Que es el collar, digamos. En traducción del inglés sería el collar sliding que viene del ángulo de his hacia abajo. Sobre el lado izquierdo está el vaso y yo me he desviado un poco hacia el lado derecho. Ese es el primer vaso perforante y justo coincide con el sitio donde el cardia se encontraba. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a continuar, por favor, en este paso. Este es el paso más importante del POEM. Si uno logra hacer esto, uno está facilitando o uno está contribuyendo a que el paciente no vaya a tener reflujo. Mírenlo, ahí está el vaso perforante. Ahí está perfecto. El anterior era sobre un vaso perforante inicial que estaba un poquito más encima. Aquí se ve el vaso perforante. Es un paquete tremendo. Sangra mucho. Hay que desviarse hacia la izquierda, hacia las cinco, para de esa manera poder ir exactamente sobre donde van las fibras circulares y el borde del oblicuo queda sobre el lado izquierdo. Bueno, yo creo que ahí podemos adelantar. Eso es lo que voy a mostrar. Y así llegamos hasta el segundo vaso perforante en esta disección. Al llegar al segundo vaso perforante, que es este, ya de ahí, a ver, vamos a ver. Este es el vaso perforante que ya le había dicho, el inicial. Ahí nos desviamos hacia la derecha. Ahí me devolví, se devolvió el video. Aquí quiero mostrar el músculo oblicuo para que lo vean. Yo no lo diseco habitualmente, pero aquí en este video hice el deber de disecar el músculo oblicuo para que lo vean. No es riesgoso disecarlo. Miren, está sobre el lado izquierdo. Así que mi disección, mírenlo, ahí está el músculo oblicuo. Ahí se ven las fibras perfectamente. La disección sigue exactamente por este borde a la derecha de este vaso. Por eso insisto en eso. Y de ahí nos desviamos hacia las cinco, caminamos un poquito más, nos encontramos el segundo vaso perforante y vamos a adelantar para que podamos avanzar en la charla de este paciente, en la charla para revisar la miotomía. Miren ustedes, aquí comienza la miotomía de este paciente. Entonces, quemamos o coagulamos, perdón, las fibras circulares y aparece en la parte de abajo el músculo longitudinal. Vamos avanzando, hacemos la sección. Estamos utilizando una unidad electroquirúrgica ERVE, en este caso, BIOS, la más avanzada de ellos. Han tenido varias en los últimos tiempos, todas muy costosas, por cierto. Esta disección en este sitio, al principio molesta un poquito, después ya perfectamente se pueden ver las fibras sin ningún problema. Vamos a lavar ahí y ahí vamos viendo, vamos cortando. No voy a seguir toda la miotomía, no tendría tiempo. Vamos a cortar aquí el músculo. Miren cómo hacemos una coagulación primero y luego cortamos, hacemos la sección de las fibras circulares. Y nosotros vamos a respetar las fibras longitudinales que aquí se encuentran. Ahí las pueden ver en la parte inferior. Y vamos siguiendo en este paciente. Yo creo que a esta altura puede estar la contracción que habíamos visto que era una contracción patológica. Vamos a ir avanzando. Avanzamos un poco más hasta llegar al cardias. En el cardias hay que hacer con mucho cuidado la disección porque puede suceder que quememos o hagamos una quemadura de la mucosa. Aquí estamos muy poco más adelante. Seguimos avanzando, seguimos avanzando hasta llegar a... Mire, aquí está el vasito. Ahí vamos a hacer la miotomía a la altura de ese vaso. Hay que tener mucho cuidado de no cortarlo. Y yo tengo que seccionar a la derecha, hacia la 5, porque del otro lado está el músculo oblicuo. Si yo secciono el oblicuo, y ahora le muestro el artículo del doctor Tanaka, voy a tener la posibilidad de tener más reflujo, porque voy a quitar una de las cosas de los aspectos más... de los elementos más importantes antirreflujo, que es el sliding de collar muscular que cae desde la incisura hasta la curva mayor, encontrándose, dejando la parte abierta, esta parte de circular, que es la que estoy cortando. Estoy seccionando el músculo circular. Yo creo que ahí ya estamos llegando al final. Este es el final, el final de la miotomía. Hay que tener mucho cuidado acá. Hay que hacer corte acá con el spray coagulation. Uno haciendo el corte con el spray coagulation evita que los vasitos que están entre los haces musculares sangren. Y a veces un sangrado en este sitio siempre nos aburre un poco y puede generar que con la utilización del electrocauterio y demás se nos queme la mucosa, porque la mucosa a nivel de la unión gastroesofágica está muy adherida. Bueno, ahí estamos haciéndolo más en la parte del músculo. Ahí terminamos prácticamente la miotomía. En este caso ya llegamos a la parte más distal. Creo que aquí ya estamos listos. Y vamos a revisar cómo se ve la unión gastroesofágica. Aquí vamos a retirar ya, vamos a retirar. Les ruego que me perdonen, me estoy demorando bastante en este video, pero yo creo que es importante que conozcamos cómo es la vida real de uno en salas de cirugía. Mira, aquí este video, mira, esta es la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica que era completamente cerrada ha quedado completamente dilatada. Ustedes la pueden ver ahí. Entonces, fíjense, hay una zona que siempre sufre mucho, que es la unión gastroesofágica sobre el lado derecho. Ustedes la vieron un poco de sangrecita en ese sitio. Hay que revisarla al final. Inmediatamente realizamos esto, aplicamos solución salina. Mira, aquí estamos en retro, hacemos el retro. Ahí hicimos el retro, un poco retro, para ver cómo está. Mira cómo queda la unión gastroesofágica. Esta parte hay que revisarla. Yo le aplico Waterjet y lavamos muy bien esa zona, tratando de que no se vaya a abrir. Al final yo a esto le coloqué un clip. Es discutible si uno coloca ahí clip. Mira hasta dónde llega la disección. Mira que aquí se ha seccionado. Mira hasta dónde llegamos. Llegamos hasta aquí la disección. Ahí llegó el corte de las fibras circulares. Mira y quedó abierto. Muy bien. Entonces aplicamos, como decía, la solución salina con gentamicina. Y luego, mire, volvamos sobre la unión gastroesofágica, que se ve muy bien. Hay que ver el fondo gástrico. El fondo gástrico es muy importante verlo, succionar y lavarlo. Porque puede suceder que ahí existan quemaduras. Un 6% de las quemaduras, cuando hay, son del fondo gástrico. Ojo con eso. Entonces, ya esta es la parte de, mire cómo quedó toda la miotomía. Que una miotomía perfectamente, con perfecta hemostasia. No hay ningún vasito que esté molestando. Vamos a ir un poquito más rápido. Y acá vamos ahora a colocar los clips. Bueno, la colocación de los clips es como se las mencioné. Mírenla acá. Aquí colocamos el primer clip, muy próximo al vértice. El segundo, tercero, hay que revisar por un lado y por el otro, después de haberlos colocado, para saber que las paticas del clip estén cubriendo la mucosa y no quede ninguna fístula. Después de esto, revisamos por el lado derecho y una vez tenemos eso ya completamente revisado, entonces quitamos la copa y hacemos una última revisión. Aquí creo que se trastornó un pedazo de video. Aquí está la parte final, la parte final de los clips. Y hacemos una revisión con el endoscopio de todo el estómago. En este caso, como les comentaba, aquí entramos. Aquí está la última revisión que se hace. Sin la copa se ve mucho mejor, se revisa todo. Y luego llegamos hasta el cardias, observando que el resultado de la cirugía es satisfactorio para nosotros. Intentamos buscar quemaduras. Siempre hay que buscar las quemaduras. En este caso, vemos aquí el cardias. Esta zona es la que nos preocupa. Hacemos después una retroflexión y vemos que todo está en orden. Vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a continuar entonces con el resto de la conferencia. Muy bien, durante las disecciones nosotros podemos encontrar en el paciente con acalacia divertículos. Estos divertículos deben ser incluidos. Y miren aquí ustedes, es como un doble cañón que se hace. Por un lado está la luz esofágica y por el otro el divertículo. Este fue un divertículo que tuvimos nosotros. Aquí se los muestro. Es una calacia. Este fue una calacia tipo 3. La miotomía fue larguísima. Está cargando, dice. Bueno, igual el divertículo se seccionó. Aquí lo están viendo ustedes cuando hago la sección del divertículo. Y queda un pedacito sobre el lado izquierdo. A veces no le pega uno muy bien al sitio del divertículo. Pero después se hace la sección y no tiene ningún problema. Hay que tener en cuenta ese, esa, esa, vamos a, voy a presentarlo mejor en aquí. Así que pena. Listo. Seguimos entonces. Ya había presentado este corte del divertículo. Hay que cortar el divertículo. Y ahí mismo involucrarlo dentro de la miotomía. Todo queda perfecto como si no existiera. Esta es la parte final, la otra parte del divertículo. Aquí se las coloco para que la puedan ver. Fíjense que ya se ha abierto toda esa zona. Hemos quedado sin divertículo y vamos seccionando el septum. En este momento es un poquito más fuerte, más duro. Y hay que seccionarlo porque esos divertículos frecuentemente producen problemas también de disfagio. Este es un divertículo que estaba en la parte un poco más alto. Se hizo una miotomía enorme. Fíjense ustedes. Ahí va. Y luego se empata con la miotomía. Ya está. Muy bien. Las primeras 500 casos que hizo el profesor Inovue lo hizo sobre las dos. El eje de las dos. Y la eficacia. Y la eficacia se vio en un ECArescor que comenzó siendo de 6, de 5 a 8. Y terminó siendo de 1, 3, hasta 3 años después. El desinteresofágico inferior que fue de 25, siguió en 11.7 a los 3 años con una P significativa que mostraba la eficacia del POEM. Esto era cuando se hacía a las 2. Luego, en este mismo artículo se comenta que las complicaciones, todas fueron complicaciones, muy pocas complicaciones mayores. ¿Cuáles serían las complicaciones mayores desde el punto de vista? Hombre, que haya un neumotoras, un sangrado severo o que haya una perforación de la mucosa. Yo creo que es la más temible. O que hay un hematoma de pronto posoperatorio. A veces los hematomas, cuando ocurren, sobre todo en pacientes que están tomando antiagregantes plaquetarios, generalmente se manejan médicamente y van bien. Otros hay que tomar otras determinaciones. Nunca un balón de 6, de Blackmore, eso no es recomendable porque puede romper la mucosa, sobre todo en la parte distal. Aquí la longitud de la miotomía fue de 14 centímetros, de 12 a 16, para tenerlo en cuenta cuando discutamos eso. Del lado esofágico fue de 11, del lado gástrico de 3. Y la dirección de la miotomía fue sobre curro menor y en casi el 100% de los casos. Muy poquitos casos sobre curro mayor, como les comentaba. Después de que pasaron estos casos, entonces se cambió de la ruta anterior a la ruta posterior. Y se hizo, se sopesó, este es un artículo que mostró la comparación de los casos entre la ruta anterior y la posterior. Y los resultados fueron similares. Algunos han mostrado que la ruta anterior tiene menos reflujo que la posterior, pero en la posterior tiene menos sangrado y es mucho más fácil. Y es la que preferimos y es la que hace el profesor Inoue en este momento y la que hacen todos los cirujanos a nivel mundial. Los cirujanos top, incluido el profesor Navarrete, que aquí está con nosotros. Después de estar haciendo esto en salas de cirugía, con toda la parafernalia y todas las cosas, nos mudamos a la unidad de endoscopia y este trabajo de aquí del doctor Kachap y colaboradores muestra que es efectiva, que es segura, que se puede realizar por gastroenterólogos experimentados. Fíjense, este es un examen que puede hacerse tanto por gastroenterólogos entrenados como por cirujanos. Solo hay que hacer, hay que respetar la curva de entrenamiento, ambos. Y en esta se hizo una unidad de endoscopia de un hospital terciario. Claro está, no puede ser una unidad endoscópica ambulatoria, porque entonces no tendríamos cómo resolver los eventos adversos que se presentaran durante el procedimiento. El reflujo post-point siempre fue igual pues que en el resto de las demás situaciones. Entonces, nosotros en Barranquilla la estamos haciendo en la unidad de endoscopia. Con muy buen resultado, con mejores tiempos para poder operar, con mejores tiempos quirúrgicos. Muy bien, en un estudio prospectivo, se discutía hace poco, salió un artículo donde mostraba que la eficacia del PUEN era de un 82%. Por tanto, el profesor Inoue hizo este artículo que fue relativamente rápido, ¿no? Para demostrar, es un estudio prospectivo multicéntrico en Japón, para de un año nada más de seguimiento. Ese sería su problema. Demuestra que el PUEN es seguro y altamente eficaz en al menos el primer año que se siguieron los pacientes, en más del 97.4% de los casos. Entonces, aquí está y pues tiene la bibliografía. Este fue el primer PUEN que hicimos en Colombia. Yo le mandé la foto a mi profesor Navarrete ese día, se puso muy feliz y él me mostró que ya él tenía, no sé, ya él tenía como 20 PUEN, yo creo. En este momento quizás más, ya ahorita les va a contar. Y yo pensé que era él y yo íbamos a llegar, yo iba a hacer un PUEN primero que él. Uno siempre piensa eso, pero eso es imposible. El profesor es difícil de superar. Esto fue el 17 de junio del 2015. Se lo hice a esta niña y ella me autorizó a presentar la foto. Y se llama Giovanna. Y para tal cosa mía, profesor, debo decir para la cuestión de fiscalía, de nosotros pues, que este PUEN lo tuve que repetir, porque este fue anterior y lo tuve que repetir posterior, porque ella volvió a presentar síntomas. Entonces se lo hice posterior y le fue muy bien. Nosotros tenemos un PUEN itinerante en Colombia. La cirugía itinerante es criticada, pero el PUEN itinerante también es bueno por eso, por eso es la mejor cirugía, porque no es criticable. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la idea es que en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en Lima, donde nos han invitado a realizar este procedimiento, nos falta Santiago de Chile. Espero, profesor, que algún día me invite. Es lo siguiente. En cada ciudad hay por lo menos uno o dos líderes que se han entrenado en cerditos, han hecho una curva, han seguido conmigo varios PUEN, han venido a Bogotá, han ido a Barranquilla, están en Barranquilla conmigo, hemos recorrido el país haciéndolo, y son personas que han adquirido una curva, un aprendizaje que le da seguridad al paciente. Así que uno puede venirse al otro día después de hacer la revista, porque la mayor parte de los pacientes duran un solo día hospitalizados a Bogotá sin que haya ningún problema. Nosotros tenemos este número de casos, ya tenemos 65, anoten uno más, y estas son las ciudades donde los hemos realizado, más en Barranquilla, por supuesto. Estos son todos los amigos nuestros con que trabajamos en las diversas clínicas, Jesús Cura en Barranquilla, con Héctor Cura y Álvaro Jalal, que son mis partners allá de trabajo, con el doctor Reinaldo Rincón en la clínica Shayo, que le encanta también esto, es el grupo de la Universidad Javeriana, con Mario Rey en la clínica Marley, conocido por todos ustedes, estuvo aquí la semana pasada, es un experto endoscopista, todos son expertos, y esa es otra cosa. La curva de aprendizaje es diferente para la persona que ya tiene experiencia que para las otras personas, con Jesús Pérez, con Jairo Mendoza en Bucaramanga, en fin, hay líderes en cada ciudad, y con ellos hemos realizado gran parte de todo este trabajo, mejor dicho, y estos han sido nuestros tipos de acalacia, muy poquitas acalacias tipo 3, nos han tocado más acalacias poshéler, lo cual a veces el resultado es difícil, y miren ustedes por qué, la mayor parte de nuestros pacientes estuvieron por debajo de 3, en el posoperatorio inmediato, con videos de cada caso, excepto en dos casos, que hubo que hacer dos casos, que hicimos dilatación, uno poshéler y otro poshéler, acalacia tipo 2, después veremos por qué, podemos criticarlo, podemos revisarlos, hicimos un repo en 3 años después, que fue el primer caso que hice. La mortalidad ha sido cero, gracias a Dios, el sangrado, tardío o hematoma no hemos tenido, ni mediastinitis, un solo neumotoras que fue de manejo médico, un desgarro faringio que hizo que la paciente permaneciera 7 días en la clínica, tal vez fue la que más duró, de licencia de los clips no hemos tenido, en eso soy absolutamente meticuloso, y a veces no depende de uno, a veces depende de la inflamación que tenga la mucosa, rehospitalización no hemos tenido ninguna, estos son mis partners en Barranquilla, falta aquí Jesús Cure y Jesús Pérez, está la doctora Katherine Fiorillo también falta, es Álvaro Jalal y el doctor Fabián Lora, que salió del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana y trabajó ahora en Barranquilla, y esta es la curva, y esta es la curva que tenemos que hacer todos. Yo un día protesté por esta curva, pero esa es la protesta del ignorante, apenas llevaba por ahí, no sé, lo presenté en la asociación, nuestros primeros seis casos con el doctor David Mantilla, que bien me ayudó a hacer este trabajo, los primeros seis, lo seguimos, toda la cosa, y pensaba yo que quizá no iba a ser necesario llegar hasta los 60 casos, y a la medida uno va pasando, y no me hace mentir el doctor Navarrete, uno va encontrando que sí hay cosas nuevas que aparecen, y hay cosas que se dificultan, y realmente el dominio con 40 casos sí puede ser, la maestría con 60 casos sí puede ser, pero también a partir del veintiavo caso, y muchas personas que son muy experimentadas, pueden abrirse a hacer su propia experiencia, aquí también la curva, en este odio que son 20 casos, por eso la traje, siempre hay varios aspectos que contemplan en cada situación, la velocidad, el tiempo quirúrgico, los exámenes no pueden ser veloces, tienen que ser eficientes, los puntos de controversia, los puntos de controversia en point, con lo que siempre nos achacan, nos dicen, mire, la dilatación es más económica, la dilatación la hacemos con sedación, probablemente de una vez, y la dilatación tiene un gran efecto sobre la disfagia, pero este artículo que evalúa los efectos, de la miotomía endoscópica peroral, versus la dilatación neumática, sobre la severidad de los síntomas, y los resultados del tratamiento, en pacientes que no habían sido tratados con acalacia, demuestra que el POEM, cuando se comparó con la dilatación neumática, resultó en un significativamente más alto éxito, en su tratamiento a los dos años, en cuanto a la disfagia, de reflujo. Esto, esto, ya sabemos hoy día, pues, si el POEM es, cuáles son las ventajas del POEM sobre la dilatación, pero también depende de la experiencia del servicio, si el servicio lo, tiene experiencia en dilatación, y no, no es fácil enviárselo, a una persona, que tenga experiencia, porque lo correcto es enviarle el paciente a una persona, que tenga experiencia en realizar esta cirugía del POEM. Aquí está, estos son los resultados, nosotros tenemos, por supuesto, aquí, como aquí pueden ver, mucho más reflujo que los pacientes con dilatación neumática, y 24 pacientes, los 54 tuvieron que recibir inhibidores de bomba, y 7 de las dilataciones neumáticas. Que tampoco es que los pacientes vayan a pasar invictos, pues, porque la dilatación puede producir reflujo también, pero menos que el POEM. Cuando se comparó con el GELER, este fue de los primeros estudios, fue en 2013, el POEM salió en el 10, 8, 9, 10, o sea, se hacían los primeros casos total al mundo, cuando salió, se comparó con el GELER, y ya probaba que era mucho mejor, y que tenía mucho menos días de hospitalización, mucha rata, menos porcentaje de efectos adversos, y puede ser un procedimiento novel, y necesitaría otra vez hacer cosas a largo término. Aquí está la conclusión de ese mismo artículo, que es de gastrointestinal endoscopy, y aquí está esta revisión reciente, de un meta análisis, realizado comparando, la miotomía laparoscópica, versus la miotomía del POEM. Los resultados a corto término, muestran que el POEM es más efectivo, que la miotomía por laparoscopia, mejorando la disfagia, pero está asociado, eso sí, con una mayor alta incidencia de reflujo. En esta revisión sistemática, es un update que hizo el doctor Stavros, y otros dos doctores más, que no conozco, y la conclusión, es que el POEM, es equivalente, o superior, al GELER por laparoscopia, para calacia, en términos de costo de eficiencia, tiempo de hospitalización, y permanencia, y mejoría de la disfagia, con comparables efectos colaterales, o efectos, entonces, no hay, no hay, digamos, lo único que tiene el POEM, es que es una terapia, que realmente está limitada, a ciertos centros, porque es poca la cantidad, de endoscopistas entrenados, y sobre esto, nosotros tenemos una responsabilidad social, por eso el POEM en Colombia, lo hacemos un POEM itinerante, para evitar el reflujo, hay que identificar el cardias, y no seccionar el músculo oblicuo, como se los recordé, el cardias, hay que identificar las spindle vein, que son las venas, esas gruesas que uno ve, mirenla, aquí están perfectamente, no se las voy a describir, ustedes las están viendo, y acá, los dos vasitos, perforantes distales, que ustedes vieron durante, ese mal video, que les presenté, de un celular, que pena, están los dos vasos perforantes, uno el cardias, otro, donde debe terminar la disección, generalmente, cuando llegaron al segundo vaso, se extendieron, unos 5 milímetros más, fue 2.4, 2.5, más o menos, la, 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 la miotomía en cardias, y con eso, se disminuyó la posibilidad, se disminuye la posibilidad, del reflujo, al no comprometer, el sliding, el collar muscular, oblicuo, esto está pendiente, por, y estuve buscando, para esta conferencia, si esto había tenido, una evolución, un trabajo, de cómo va el seguimiento, yo, estamos muy pendientes de esto, todos los que hacemos point, hasta ahora, no ha aparecido publicado, si alguien lo tiene, podría decirlo, durante las preguntas, y esto es la, esta es la imagen, que yo les digo, si yo, si yo vengo por este sitio, por este lado, hacia posterior, por supuesto, este es el ángulo de Gis, este es el, este es el Slim Fibers, de toda la que, la parte oblicua, que cae sobre esta zona, cuando yo caiga acá, acá en esta zona, aquí en este punto, en ese punto, yo voy a ver, ahí, los vasos perforantes, y me tengo que desviarse a la izquierda, para cortar solamente, las fibras circulares, y no, y no, y no seguir derecho, y cortar este músculo, porque le voy a romper, le voy a dañar, la presión que está haciendo, aquí en el ángulo de Gis, y todo lo que significa, el ángulo de Gis, y demás, en la, en el sistema, de antirreflujo, de la unión gastroesofágica, que es bien complejo, y la idea del POEM, es que no toque, ese sistema, el doble endoscopio, un endoscopio, dentro del canal, del canal, su mucoso, y otro endoscopio, en la luz, en retroflexión, se hace transiluminación, y uno mira, que sobrepasó el cardias, se dice que hasta ahí, es la, la sección de las fibras circulares, si uno lo hace hasta ahí, la posibilidad de reflujo disminuye, estamos pendientes de esto, cuando uno lo ha hecho hasta ahí, cuando se ha hecho este doble endoscopio, se ha aumentado, más o menos, uno punto, un centímetro más, cero cinco a un centímetro más, el corte que se hace, en estos pacientes, otra, otra ayuda importante, para saber que estamos en el cardias, es utilizar el endoflip, esto fue en pediatría, aquí se utilizó el endoflip, aquí nació, ellos hacen la miotomía, y luego enseguida vigilan, de que el fin tresofaico interior, haya respondido, haya dilatado, y luego, hasta ahí llegan, hasta ahí llegan, en la disección, entonces, y también, ellos comenzaron utilizando, el doble endoscopio en pediatría, que ahora usamos nosotros, pero que ahora posiblemente, vamos a usar el endoflip, como este trabajo, prospectivo multicéntrico, que demostró, que la panometría, con un flip en tiempo real, puede detectar, la motilidad esofágica normal, incluyendo en la calacia, en la endoscopia, que se está haciendo, y adicionalmente, la motilidad es, o sea, ve los trastornos de motilidad, y entonces, puede predecir, cualquier hallazgo, que vaya a ser encontrado, y que se está corroborando, se va a corroborar seguro, con una manometría de alta resolución, pero esto, es para decir, que lo podemos usar, para saber, si realmente, hemos realizado, una miotomía, correctamente, durante el género, ahí les dejo eso, todavía no lo estamos usando, en sala de cirugía, todavía no, pero ahí, esperamos llegar, la evolución de la técnica, es el manejo, del endoscopio, endoscópico del reflujo, y el manejo endoscópico, del reflujo, como siempre, la preocupación, de los que hacemos, puede ser el reflujo, el profesor Inouye, es el único, que ha trabajado, y ha evolucionado, en esta técnica, es un señor, que todos los días, piensa una idea diferente, siempre dibuja en un papel, hace una cosa, vive pensando, mientras nosotros, quizás, estamos mirando el computador, y otras cosas más, que se yo, él, por ejemplo, diseñó esta mucosectomía, del cardias, mírela usted, aquí está al lado derecho, y luego de cicatrizar esto, este cardias, que era de esta amplitud, disminuyó a esta, esto hay que hacerlo, cuando no haya un hernia, tal grande, y en pacientes, y en pacientes, para el manejo del reflujo, es una ayuda, no hay nada de esto, que esté probado, hacen falta casos, hacen falta seguimiento, incluso, tan no está probado, que él, diseñó otra técnica, que es esta, que es la, el poem, el poem, más F, sea poem, más fondo aplicatura, en la cual, coloca una, una, un window loop, lo ancla, con clips, y luego lo cierra, a nivel, de la unión gastroesofágica, produciendo esta imagen, que ve sobre el lado izquierdo, y es una, es una, es una, fundoplicatura, la hizo en estos casos, 21 casos, con muy buen resultado, la controlaron, con, de asimetría, dio buen resultado, hace falta seguimiento, hace falta además, que nosotros, los que hacemos, pueden, viendo esto, nos decidamos hacer un notes, eso requiere una persona, que tenga gran experiencia, yo no sé, qué tanto nos les vamos a medir a eso, pero ahí está, ahí está el procedimiento, en desarrollo, este es un procedimiento, en desarrollo, y continúa el desarrollo, y el último artículo, que apareció, del profesor Inoue, con un aparato, que diseñó el profesor, Yajagi, que es de colocar puntos, de sutura, yo creo que este va a ser, además, la competencia, el obra stitch, ojalá, ojalá se pueda, miren, usted se toma un punto, se hace una, una aplicatura, muy similar a la del profesor Inoue, entrando con la misma técnica, en la, en la, en el eje de las doces, se rompe la membrana, freno esofágica, se entra cavidad, se toma el punto, y miren como queda, la izquierda antes, y el después, no cierra mucho, y no cierra mucho, porque es un point, yo no sé que tanto, haya que cerrar un point, porque después lo dejamos, otra vez con la calacia, si finalmente, le hicimos la cirugía, fue porque no podía comer, no sea que con un procedimiento, antirreflujo, lo dejemos también, sin poder comer, entonces, también hay otros aparatos, como, la terapia del antirreflujo, los que se usan, para terapia antirreflujo, que es como un retroécano, de endoscopia, una cosa que se dobla, y se coloca arriba, y se hace la sutura arriba, muy buenos, parece fácil este, por eso lo traje, es una posibilidad, el doctor Cajalé, y otros colaboradores, presentaron con uno de esos aparatos, una primera experiencia, en ese tema, y parece que dio resultado, hacen falta muchos pacientes, y seguimiento, en esta situación, y esto todo generado, por el reflujo, que cuando es sintomático, si no es sintomático, no, hay publicaciones, ahora que les voy a comentar, rápidamente, para terminar, que son predictores de éxito, y fracaso del POEM, se dice que cuando el POEM, está por encima, de 3.5 centímetros, la posibilidad, de que el paciente, eso da un score, este es un score, da un score, da una sumatoria, el POEM tiene eso, tiene sumatorias, y scores, y cosas, ayuda, ayuda a nosotros, y a los trabajos, pero siempre es bien difícil, que uno se pueda aprender, todas estas cositas, entonces, da puntaje, porque tenga mayores de 3.5, lo cual, sumado, al ECA de score, te da un puntaje, que el grupo de alto riesgo, con 16 puntos o más, pues entonces, va a ser el que menos responda, y los grupos de bajo riesgo, son los que van a responder mejor, vale la pena, pues tener en cuenta eso, y si es cierto, porque no es difícil pensar, que el esófago simoideo, vaya a tener de pronto, una mala respuesta, entonces, realmente, los otros, 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 son los que predicen, la, 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 injuria de la mucosa, y trae procedimiento, lógicamente, son los pacientes, que han tenido, mucositis, por alguna razón, ya sea, por, este, cándida, muchos pacientes, otros pacientes, han tenido radioterapia, está contraindicado, entre otras cosas, ¿no? algunos pacientes, algunos pacientes, han tenido problemas de fibrosis, o han tenido cirugías previas, como el, como el Heller, por ejemplo, entonces, en estos pacientes, es muy probable, que se pueda hacer, una lesión de la mucosa, esto es para, para, para medir la injuria, de la mucosa, y la dividen en tipo 1, y tipo 2, la tipo 1 es sencilla, apenas una quemadurita, sin mayor problema, y la tipo 2, si es que es bien difícil, y a veces se necesita, hasta de un endolub, o de un over stitch, para cerrarla, o quien sabe, de un estén, para poder cerrar, esa lesión, el, el, en este caso, nos llegó, y casualmente, lo discutimos en Shayo, es un Jackhammer, lo vamos a hacer, a este tipo de pacientes, hay que, hay que hacerle, este tipo de, 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 de miotomía, son miotomías larguísimas, extensas, como la que ven, sobre el lado izquierdo, este fue una calacia tipo 3, una tomía, incluso este paciente, tuvo una lesión, ahí ven, de, de la mucosa, yo la puedo susturar, por dentro, o por fuera, si hay un, si uno hace un, un orificio en la mucosa, por quemadura, lo importante es verlo, y resolverlo, ya lo había dicho ahora, que, no se los comenté, pero en la medida, son más largas las miotomías, también, la posibilidad de que haya quemadura, es uno de los predictores, de que puede haber quemadura, el, el, la evolución de la cirugía, del tercer espacio, ese, ese es un término, que es un término, un poquito así, filosófico y tal, primer espacio, cavidad peritoneal, segundo espacio, intraluminal, en esófago, o el trato digestivo, y el tercer espacio, es el, el tercer, el tercer espacio, es el submucoso, el, el, el túnel, el túnel, la cirugía del túnel submucoso, por túnel submucoso, el primer artículo, que se presentó, eso es un artículo original, y lo presentó, el profesor Zhou, de China, este fue su primer artículo, haciendo lo que se llama un ester, el profesor Inove, lo presentó como poet, que es la resección submucosa, de, la resección de tumores submucosos, aquí está, lo pueden consultar, solamente, digamos, donde él presenta, por primera vez, la, que el, el mismo túnel que él hace en Poem, sirve, para, resolver, los, los tumores submucosos, este caso, lo, lo hizo en Barranquilla, el doctor Álvaro Halal, me lo prestó, para mostrárselo, miren ustedes, es un túnel largo, pero la, la masa era tan grande, miren todo lo que hizo, la, la masa estaba acá, en este sitio, y fue difícil, eh, hacer la disección completa, así, así hizo, la, la, el cierre de la mucosa, y este es el cierre final de la mucosa, eh, es un, ese, ese, digamos, como su primera experiencia, en, en ester, hubo que abrirlo, porque era una, una lesión demasiado grande, ustedes pueden ver el lecho que dejó esa, esa masa, pero el paciente se salió muy bien, hizo el cierre de la mucosa completo, una larga, una larga sutura, pero sin mayor problema. La otra, la otra cirugía que se ha desarrollado con esto, y que será, lo dejé de último, para decirles que en dos semanas voy a presentar, el C-POEM, y es, eh, la, la miotomía del, del divertículo de Senker, con la técnica de POEM, no voy a hacer más comentarios, quiero que lo sepan nada más, y entonces, estas son las conclusiones, la conclusión fundamental es que el POEM es el mejor tratamiento, para, para el, para el, para el, para la, para la calacia, y para otros trastornos motores del esófago, que, muchas veces, eh, hay que llevarlos a junta para poderlo definir, tiene un alto grado de excelencia, tiene un costo asequible para América Latina, los, son, los, tienen los mejores resultados comparados con otras opciones, tiene un mínimo porcentaje de reflujo en términos de esofagitis, y la historia evolutiva de la técnica anima a que los resultados finales puedan lograr la excelencia exigida, muchas gracias, siempre hago este homenaje a Estefan Sival, que me ha permitido, obtener a través del profesor Inoue, todos estos conocimientos, muchas gracias, disculpen la demora, creo que me tomé, un tiempo enorme, tengo pena con el doctor Navarrete, no sé si está ahí todavía, no sé si todavía me está escuchando, ya te digo, Chucho, mil gracias, mil gracias Chucho, felicitaciones, espectacular, profesor Navarrete, puede usted continuar, profesor Navarrete, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, quiero agradecer muy sinceramente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, a su residente de gastroenterología, que son los encargados de organizar y empujar este tipo de reuniones, a mi querido, distinguido amigo, doctor William Otero, por su generosa presentación que hizo de mi persona, y por todo su empuje, que siempre lo ha caracterizado, por su tremendo espíritu docente. A mi amigo Jesús Rodríguez, quien fue mi residente, uno de los primeros residentes colombianos, probablemente poco después del doctor Lázaro Arango, y nos une una amistad de más de 30 años. Para mí Jesús es un ejemplo muy importante, porque siempre es difícil para los que venimos, que no somos del centro, no somos de la capital, poder avanzar y subir. Jesús viene del norte de Colombia, de La Guajira, yo vengo del sur de Chile, de Los Ángeles, y creo que hay que luchar más para llegar adelante, y Jesús lo ha hecho fantástico, siempre ha buscado más conocimientos, siempre ha compartido sus conocimientos, y creo que eso es algo muy bonito. No sé si se me escucha, ¿se escucha bien? Perfecto, profesor. Sí, ya, ok. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios que vamos a compartir. Y para partir quiero leer dos párrafos muy cortitos, uno que dice, como el esófago del paciente con acalacia no puede tener una fisiología normal, es posible que los resultados a largo plazo de las técnicas quirúrgicas, sean cual sean, sean menos satisfactorias que los resultados posoperatorios tempranos. Eso lo escribió Norman Barrett, bastante experto en esófago. Creo que es un buen comentario. Cuando empezó el poema, yo me decía, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Porque uno corta la musculatura, se va a hacer una etnia, va a pasar... ¿Cladio? Creo que tuvo un problema con la conexión porque ya no aparece. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Perfecto. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, ¿escucharon lo que leí de Norman Barrett? ¿O no? Sí, correcto, sí. Ibas ya en... bastante más adelante. Bueno, lo interesante de la afirmación de Barrett es que él decía que probablemente los resultados posoperatorios inmediatos van a ser mejores que los alejados, básicamente porque el esófago es un esófago que ya está dañado, por lo tanto va a seguir echándose a perder. Pero el tiempo ha demostrado que en realidad el poema, al cortar la musculatura, no provoca mayores daños, ni etnias, ni cosas, y las cosas funcionan bien. Y lo segundo es que una vez le pregunté al doctor Inoue cuáles eran las indicaciones específicas para el poema, y me dijo que todas las acaláceas tienen indicación de poema, excepto las terminales que necesitan esofagectomía. Así que con eso me quedó clarito que todas las acaláceas vía poema. Jesús, en la técnica yo creo que es importante quizás referir dos palabras al inicio, a la incisión inicial para poder entrar y hacer el túnel. Hay una regla que es de 15, que dice que en los primeros 15 casos uno se demora como 15 minutos en poder entrar y hacer el túnel. ¿Hay algún tip, alguna cosa que tú pudieras decirle a la gente que va a empezar para tratar de que esto sea más expedito? Sí, la entrada siempre es difícil, pero yo lo que hago es primero aplicar bastante solución salina para hacer una pompa bien grande, y cosa que me quede bastante solución salina cuando yo haga la incisión. La incisión no tiene que ser tan exagerada para facilitar la entrada, pero sí suficiente para que la copa se insinúe. Lo que hay que hacer es escoger muy bien el sitio, primero que todo, donde no haya un proceso inflamatorio tan severo, porque es que cuando hay un proceso inflamatorio severo, tienen que irse rodando buscando un sitio donde no, y eso es importantísimo, si hay úlceras, si hay erosión o si hay inflamación, para buscar un sitio que sea suficientemente seguro para poder entrar, porque la inflamación sangra mucho. Entonces, el primer problema que uno tiene es que sangra. Entonces, sangra, no ve uno nada, hay que hacer una buena hemostasia. Yo creo que hay que utilizar en el equipo el endocat con bastante coagulación, cuando uno hace la mucosotomía, le dice a la persona que maneja el equipo que se lo coloque para que haga una muy buena coagulación del borde, es lo primero. Y lo otro es inmediatamente, ve ahí, yo lo mostré en la película, hacer un corte de izquierda a derecha del primer tejido que uno vea, cosa que quede abierto completamente para luego entrar. Pero si uno no se le dificulta con eso, uno puede hacer como si fuera una especie de retroflexión, entrando de lado y entrando hacia arriba, y luego barriendo el equipo de arriba hacia abajo para levantar con la copa el vértice distal de la mucosotomía. Esto es lo que hacemos, y es verdad, eso me dio una lucha terrible, poder entrar a la mucosotomía. Lo hemos conversado con Mario Rey, que aquí está, y para nosotros ha sido un problema entrar a la mucosotomía, pero vamos ahí, lográndolo ya mucho mejor, por supuesto, y sin mayor problema. ¿Claudio? ¿Claudio, estás ahí? ¿Claudio? ¿Claudio? Ya apareció. Ya, ahora sí, de nuevo. Ok. Te tengo que salir y entrar cuando se corta, no sé por qué. La pregunta es qué cap usas, así en dos palabras. ¿Cuál cap prefiero? Porque hay muchos caps. Yo uso el cap de Fuji, y prefiero romperlo y utilizar la punta blanda para entrar con ese. Ese es el cap que yo utilizo. Ya, perfecto. O sea, un cap cortito y blando. Cortito y blando, señor. La siguiente pregunta. Al comienzo, todo el mundo usaba para hacer la disección el túnel Triangle Knife, porque ese usó Inoue. Pero hoy día hay bastante más afines, diría yo, con algún instrumento que permita cortar y inyectar al mismo tiempo, como el Hybrid Knife. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, mire, a mí me encanta el Triangle Knife. Me siento mucho más, es más fácil para poder tomar el tejido, cortar y todo. Y yo hoy dispongo, o disponemos, del Triangle Knife Jet, con jet de agua. Así que con ese podemos hacerlo perfectamente, sin ningún problema, y funciona perfecto y con la misma unidad. Perfecto. Se han usado diferentes cosas para inyectar. Algunos ácidos hialurónicos, en fin, distintas cosas. Hoy día, aparentemente, con la posibilidad de inyectar en forma automática, basta con suero y un poco de nada más. O sea, eso se solucionó ya, ¿o no? ¿Qué usas tú? Ya, yo uso solución salina, con azul de metileno, porque no conseguimos tan fácil el índigo carmín, que es el ideal. Pero cuando hay, sería útil esas sustancias que usan para las ISD, como el manitol, tal vez, el glicerol, perdón, en los sitios donde hay fibrosis. Cuando hay bastante fibrosis, es muy útil porque dura un poco más y ayuda a disecar la zona de fibrosis, cuando uno se enreda en un poem que tiene fibrosis. Bien, el glicerol es una buena alternativa porque uno puede hablar en la farmacia de su hospital o donde trabaje y te lo fabrican. Así que es costoso. ¿Claudio? 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 Debe ser que está entrando y saliendo. Mario, tú, tú, ¿qué, qué, 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 voy a, aquí está el doctor Mario Rey, que podemos seguir conversando mientras, aquí está Claudio Navarrete ya de nuevo. Con respecto a sangrado, decía, es importante la hemostasia profiláctica y no hay que correr, si quieres terminar luego, no corra, ese es el mensaje de esto. Quiero mostrar un par de diapositivos, si es que puedo presentar mi pantalla. Aquí voy a tratarlo, un segundo. La gran pelea cuando uno presenta el POEM y es acerca del refugio y la fundopilgatura. Y quiero mostrar algunos números. Ustedes van a ver aquí, seguimiento a cinco años. Acá tenemos el score de Eckhart, aquí está el POEM y aquí está el Heller. Previo al tratamiento, con POEM 5.9 score, o sea, bastante dificultad, post, bastante bueno, con Heller bastante bueno también, pero significativamente mejor con el POEM. Pero lo importante aquí es esto, los síntomas de reflujo. En los pacientes que se le hace POEM y se siguen a cinco años, el 32% aproximadamente tiene reflujo. Con Heller indudablemente es menos. Pero quedemos con este 32% de reflujo a cinco años. Y esofagitis es un 16%. De tal manera que si uno piensa que tiene 100 pacientes que se sometieron a POEM, 68 no van a tener reflujo a cinco años, porque solo el 32% lo tiene. Y de 100 pacientes sometidos al POEM, 84 no van a tener esofagitis, porque solo el 16% lo tiene. De tal manera que lo que yo digo, si a todos los pacientes les hacemos alguna técnica antirreflujo, sea con la técnica compleja de entrar a la cavidad, etcétera, o una técnica laparoscópica en el mismo momento, a 68 de cada 100 pacientes le vamos a estar haciendo una técnica que nunca hubiera necesitado, porque nunca iban a tener reflujo a cinco años. Esos son 68 de cada 100. Y 84 de cada 100 nunca iban a tener esofagitis a cinco años. Por lo tanto, estamos haciendo cirugía de más en esos pacientes. Cirugía que tiene riesgo con respecto a que, obviamente, hay problemas con los vasos cortos, hay desgarro, algunos terminan con el vaso afuera, etcétera. Y además si analizamos el NISEM, reflujo gastroesofágico no podemos ver. El reflujo operado con NISEM a cinco años, los síntomas de reflujo reaparecen en el 27% de los pacientes, esofagitis en el 4%, difagia 41%, algunos necesitan dilatación 50% y el 10% necesita cirugía. De tal manera que, volviendo acá, si le hiciéramos un NISEM a todos los pacientes que le hacemos un POEM, a 68 de cada 100 le estaríamos haciendo una cirugía de más, porque no iban a tener ese reflujo. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y cómo sé cuáles van a tener y cuáles no van a tener? Y en realidad eso uno no lo sabe. Pero lo que sí es claro, ante la pregunta de si es necesaria una técnica anti-reflujo para todos los pacientes sometidos a POEM, mi posición es que no es necesario. Solo hay que hacer los que presentan problemas cuando ese problema se presente. Que van a ser la diferencia entre 68 y 100, que son los que van a tener esto. Especialmente pensando que el POEM no altera la anatomía quirúrgica para un NISEM laparoscópico. O sea, hago un POEM. 68 pacientes no van a tener reflujo. El resto va a tener. Si el reflujo es muy sintomático, o tiene sofagitis, o tiene riesgo, a esos pacientes los someto entonces en una segunda instancia, años después probablemente, o meses después, depende del paciente, a un NISEM laparoscópico. Porque no va a haber dificultades anatómicas, no van a estar los tejidos pegados, no va a haber sitios manipulados, porque el POEM va por dentro, como mostró muy bien Jesús, y el laparoscopía va por fuera, de tal manera que no es un problema, ni está demostrado que no dificulta hacer una fundoplicatura después de haber hecho un POEM. Esa es mi posición, y quería saber qué opinas tú, Jesús, al respecto. Claro, es muy interesante, muy bien analizada, profesor. Me ha enseñado mucho con esas diapositivas. Yo creo que si tenemos un procedimiento, y es el punto de vista mío como endoscopista, digamos, puro, si yo hago un procedimiento endoscópico, que es el POEM, me gustaría también solucionar endoscópicamente, sin necesidad de la paroscopia, el problema del reflujo, si esto se hiciera necesario. Entonces, yo creo que... Yo me iría más por... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tienes que hacerlo endoscópicamente? Si laparoscópicamente se puede hacer muy bien. Claro, porque yo pienso una cosa, yo pienso que nosotros, con la cirugía que más experiencia tenemos, es el NISEN, ¿cierto? Lo hemos hecho a lo largo de la vida. Y aún con NISEN bien hechos, el paciente puede tener muchas complicaciones post-NISEN, entre otras, la disfagia. Entonces, es un problema hasta psicológico para el paciente, que uno le haga un NISEN a un paciente y resulta que, no sé, quedó sobrecorregido por cualquier razón o incluso le hizo el NISEN y el funcionamiento no fue el esperado, porque lo sabemos. La operación de NISEN en una época, yo no sé ahora, digamos, pero hasta cuando nosotros estuvimos haciendo esto, Mario ha continuado haciéndolo, aquí está, podemos consultarlo. Bueno, la evolución era como un tercio les iba súper bien, un tercio estaban con problemas incluso de disfagia y otro tercio quedaba incluso con reflujo. Entonces, no me parece a mí que después de haberle hecho, de haberle dicho al paciente, no, se haga esta cirugía por la paroscopia, porque yo no le voy a abrir la piel ni nada de eso, yo voy a hacerle todo por endoscopia, el otro día va a estar en casa. También le puedo decir que le voy a quitar el reflujo con cualquiera de las técnicas de los aparatos que se hacen anti-reflujo que mostré. Yo no sé si con el POEF o el POEMF, porque son supervivencias que están en evolución. Lo que pasa es que todos esos aparatos no han demostrado que sean lo suficientemente eficientes. Este cuento del reflujo tratado por endoscopía tiene años, años, desde los clips, sutura, inyección de sustancias a nivel del esfínter, todo eso lo vivimos hace 20 años atrás, que todos querían hacer algo para el reflujo porque era una muy buena beta, además económica, porque muchas personas tenían reflujo. Pero lo que yo estoy tratando de mostrar con los números que mostré ahora es que si tú haces un POEM, el 68% de los pacientes no va a tener problemas con el reflujo y lo va a manejar quizás con algunas tabletas. Y el 30 y algo por ciento sí lo va a tener, 32% sí lo va a tener, y eso cuando ya sepas quiénes son los que lo van a tener, ahí hay que hacer un tratamiento, para eso sí es que lo necesitan. Pero es absurdo durante un POEM después entrar a la cavidad y tratar de hacer las cosas casi no porque es un tipo espectacular, pero yo creo que están haciendo cirugía y arriesgando a un paciente a 68 pacientes que no lo van a necesitar de cada cien. Ese es el punto. No, profe, el POEF y el POEM-MACEF lo están haciendo en pacientes que tienen reflujo, no específicamente, no lo están agregando a un paciente que no, sino al que ya tiene reflujo y que es un reflujo intratable. Pero estoy muy de acuerdo con usted en que me parece primero que es bastante, yo no sé si arriesgado, pero sí bastante difícil técnicamente. Y lo otro es que los elementos, los elementos endoscópicos para trabajar los devices no ayudan mucho, ¿no? Todavía se ve que hay mucha dificultad, hay que... Pero Jesús, además tú ves que el mismo doctor y no hubo ha cambiado porque al principio inventó esa técnica de hacer mucosectomía en la unión gastroesofágica en retroversión desde el estómago a dos tercios de la circunferencia de la unión gastroesofágica y los resultados eran vueltos y ahora está esta otra técnica que se mete a la cavidad y trata de pasar un punto y disimilar, imitar a la cirugía en el fondo. De tal manera que yo quien le ofrecería hoy día a un paciente, le ofrecería el POEM, le diría, mire, es posible que usted tenga reflujo, pero hay un 68% de pacientes o 60% de pacientes que no tienen problemas. Si usted llegara a tener un problema, la mayoría de esos pacientes con problemas se pueden tratar con medicamentos y los que no, eso se puede hacer una cirugía laparoscópica que no va a ser más compleja por el hecho que se le haya hecho un POEM antes. Que me parece que eso es lo adecuado hoy. Si yo tuviera que hacer una cirugía, digamos, y no dispongo, por supuesto, de los elementos endoscópicos tipo retruécano, le digo yo, es una cosa que se le da la vuelta y entra ahí atrás y se coge una sutura, ¿no? El endoscópico, el manejo endoscópico con esos aparatos. Yo no haría un NISEN, tal vez de pronto, no sé, mejor dicho, no haría 360 grados a un paciente al que le hice ya un POEM, porque corro el riesgo de pronto dejarlo otra vez con disfagia y eso sí sería fatal en ese paciente. Ese sería, digamos, para llegar a un punto de acuerdo en lo que se dispone hoy, sería eso. Ahí me está poniendo el NISEN a cinco años. Sigue sintiendo reflujo 27%, claro. Es decir, el paciente con cualquiera de las técnicas con que uno haga la calacia va a tener problemas de reflujo y la solución, si no se llega a controlar con tableta, siempre va a ser difícil. No hay una solución en el momento concluyente que sea la que haya que realizar. Pero la conclusión que vamos a sacar es que de notes todavía no los vayan a hacer. Es un procedimiento de los pacientes que la conclusión que vamos a sacar es que no todos los pacientes que se le hace un POEM van a tener reflujo. No todos. Como probablemente no todos los pacientes que se le hacía un GELER iban a tener reflujo. Y como siempre se hacía el GELER más fundoplicatura de inmediato, probablemente se hizo fundoplicatura a muchos pacientes que no la iban a necesitar. Y ese también es interesante de analizar porque hacer una fundoplicatura también tiene sus riesgos. Así es, tiene sus riesgos. En esa situación no había más remedio. Pero ahora yo creo que lo lógico es esperar y ver si a usted le tocó que está en el 30 o 40% que sí va a tener reflujo importante y no se maneja médicamente. Ok, le planteo dos alternativas. Uno, un Nissen o algo parecido a un Nissen laparoscópico o alguna técnica endoscópica si es que mejoran y si es que los números dicen que son buenas. Pero hasta ahora es raro. A mí es raro. No me gustan las técnicas. Cuando parten una técnica como lo que hace Inoue, hace una técnica que hace mucosectomía por vía endoscópica en retroversión hacia la unión gastroesofágica. Tres cuartos de mucosectomía de la unión gastroesofágica. Y eso produce una estenosis, etcétera. Y su resultado era muy bueno, según él. ¿Por qué cambió la técnica? Porque ahora se mete a la cavidad y trata con el pulso y hace algo similar a la cirugía. Creo que lo comenté durante la charla para estar de acuerdo con usted en ese comentario. Yo le dije, a pesar de esto, él evolucionó y trató de hacer algo más. Quiere decir varias cosas. Yo olfateo varias cosas. La primera de ellas es que un cirujano en general, un médico en general, siempre tiene como una barrera interna para lesionar un tejido para buscar un beneficio. Hace un tiempo había un producto en Térix, si ustedes se acuerdan, que se utilizaba como se inyectaba en el Cardias. Era como un carbón y eso era inflamación, inflamaba toda el área. Lo terminaron retirando porque inyectaban un vaso, una arteria y se enredaba la cosa. Por eso. Pero ese daño a mí como cirujano no me llega a la cabeza. Eso no me pasa, ¿no? Ese procedimiento de hacer un daño para buscar un bien como el inyectar etanolamina en las bocas anastomóticas de las cartas de la anatomía dilatadas de un post-bypass. Cuando se dilataba, uno le inyectaba etanolamina para que se hiciera una úlcera y luego se redujera la boca. Ese efecto nunca ha dado resultado en cirugía y yo creo que por eso no funcionó eso. Y lo del Nodes todavía es para una persona primero demasiado experta, segundo, no hay todavía los devices que son, tercero, no hay el número suficiente de casos y yo no sé si uno realmente se animaría a entrar con un endoscopio en la cavidad abdominal como cirujano cuando de pronto con la paroscopia es más fácil. Ahí sí yo le doy la razón a usted. Si es eso o la paroscopia, yo preferiría la paroscopia. Pero si me dan la paroscopia y me dan el device de suturar el cardia y dispararle una sutura por dentro, ese me suena, me trama, me parece que tiene lógica, me parece que se puede hacer, me parece que no operamos al paciente. Pero también son productos que ni siquiera... A mí me parece que la cirugía con control es como un requisito sine qua non y cuando uno se pone a poner puntos por dentro no sabes si agarraste los vasos cortos y los traccionaste qué pasó. Es como las múltiples suturas para la obesidad. Uno no sabe qué es lo que está pasando por fuera. Antes era el problema que era solo la mucosa entonces no duraban. Después no, si es para ver total y que hay por fuera puede estar pegado al colon, traccionaron, están los vasos cortos cuando uno hace la paroscopia se le preocupa mucho de cuidar los vasos cortos. Es como... Son como contradictorios. Pero bueno, yo creo que es retarde, tenemos que terminar. El mensaje que yo quería dejar es solamente ese que no todos los pacientes que se les hace un POEM van a tener reflujo sino que es alrededor de entre el 30 y el 40%. Y si esos lo tienen se tratan con tratamiento médico y si no responden existe todavía la posibilidad de hacer para mi gusto una cirugía laparoscópica antirreflujo. Pero van a ser pocos pacientes. ¿Habrá alguna pregunta del público que usted quiera responder, doctor? ¿Alguna pregunta de las que hay en el público? Me ha costado mucho entrar a esta pregunta. Hay una pregunta del doctor Mario Rey que me gustaría preguntársela. ¿Está ahí, profesor Navarrete? Sí, sí, te oigo. Dice Vario, ¿qué cambios técnicos haces en el POEM en un paciente con megaesófago? Una buena pregunta. Depende. Yo creo que como dije al principio hay megaesófago y megaesófago. Si es un megaesófago sigmoidio y tremendo ese paciente va a tener que ir a una cirugía y probablemente a una exéresis del esófago. Quizás una cosa que yo creo que es importante ya que lo menciona Mario es que muchos pacientes que tienen megaesófago o acalacia tienen micosis. Así que es importante hacer una endoscopía unos días antes del paciente y ver si tiene hongos tratarle los hongos antes de hacerle el POEM porque es un esófago que está contaminado. Ese es un detalle que no mencionamos y que me ha tocado verlo. Y en el otro nada yo creo que no hay ninguna diferencia importante quizás ser muy cuidadoso con la disección ser muy cuidadoso hacia donde uno va porque como el megaesófago puede ser medio sigmoidio a veces uno se pierde y puede ir como una espiral y en ese sentido quizás hay que salir y volver a entrar más veces para ver si su túnel va hacia donde uno quiere ir pero no me parece que haya ninguna cosa muy específica porque tenga un esófago más grande. No sé qué opinas tú. Yo con respecto al esófago sin moideo que no hemos tenido tanto son poquitos gracias a Dios una propuesta sería no hacer una una miotomía tan larga yo no creo que una bolsa esofágica necesite una miotomía yo incluso me ubicaría en un punto que fuera fácil aún para vencer la curva esa que se presenta ese cutting edge esa curva que se presenta en el esófago sin moideo por el peso y todo y estar más cerca del cardia cortar el cardias y con eso si no da resultado eso ya no va a dar resultado nadie se declara yo creo que tienes razón yo creo que tienes razón y en nuestro chat esto lo hemos discutido en las primeras veces que hablamos después discutimos esas dos cosas uno por dónde hacerlo y segundo el largo de la miotomía yo te dije yo siempre lo hacía posterior alrededor de las cinco siempre desde el primer comienzo porque tenía razones para hacerlo y lo segundo era que el largo del poem de la miotomía parecía como que los que hacían poem querían serlo superestar en hacerle ojalá una miotomía de 80 centímetros cuando eso no es necesario si la manometría te dice dónde está el problema si la manometría dice que es una calacia porque tiene una hipertensión del esfínter el esfínter mide tú haces harta de condoscopía así que puedes haber visto varias veces el esfínter en la condoscopía y son menos de dos centímetros de tal manera que para qué hacer un poem una miotomía de 10 centímetros quizás eso aumenta la posibilidad de restricción mejor hay que ser un poco más restrictivo y hacerla donde corresponde pero eso es algo que hay que probar bueno yo creo que es súper tarde la gente está cansada una última una última pregunta y dos cositas una de la miotomía yo creo que la miotomía en esófago pudiera ser no tan larga en la galaxia tipo 1 y 2 pero en la galaxia tipo 3 sí tiene que ser muy extensa y tiene que ir correlacionada con la manometría algún día le preguntaba eso a mi amigo Luis Fernando Pineda que hace hace muy excelente manometría le preguntaba que si se podía podía haber una correlación y parece que sí uno puede uno debería hablar con el fisiólogo y decir mire pero Chucho yo creo que obvio que sí por la manometría te pueden decir exactamente dónde está la alteración si es solo en el esfínter si hay más arriba etcétera por lo tanto son distintos pacientes distintas técnicas por lo tanto entonces habrá que perfeccionar esa parte y la otra la última la hace Víctor Arbelay dice la dilatación neumática previa afecta la realización del POEM o sea dificulta la cirugía usted ha visto que dificulte la cirugía una dilatación neumática previa de profesor yo no he hecho ningún POEM en alguien que le hayan dilatado esos ojos guantes pero pensando lógicamente si uno lo que pretende con la dilatación neumática es producir un desgarro del músculo probablemente va a haber más fibrosis y hay que tener bastante más cuidado es lo que yo diría pero no creo que sea una contraindicación sí no es contraindicación y sí efectivamente tiene una zona de fibrosis ahí en unos pacientes más que otros y yo no sé si la distancia de dilatación influye entre que lo dilataron hace tanto tiempo mucho tiempo atrás y después de pronto eso entre más distante esté la dilatación seguramente va a ser más fácil la la el POEM tampoco he visto que haya mucho mucho problema en el paciente que le han inyectado toxina botulínica un poquito de fibrosis tampoco hay mayor problema en ese en ese tipo donde sí hay problema es en el paciente que tiene un GELER previo y ahí sí es difícil la 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 disección en el en la zona del CARDIS profe despido usted por favor la transmisión usted es nuestro invitado especial nos hemos sentido honrados bueno con su con su con que usted haya compartido un tiempo importante con nosotros y con con ese con ese cariño que siempre lo hace con ese interés de traernos incluso un video que no quiso presentar pero bueno muchas gracias muchas gracias lo que pasa de parte de todos no nada que agradecer el video que iba a presentar era lo mismo que tú mostraste de un STER era una recepción de una lesión submucosa en el esófago así que no era nada yo quiero agradecerle muy sinceramente la invitación agradecerte tu presentación que estuvo fantástica quizá un poquito larga para la próxima tienes que resumirlo un poco pero estuvo muy bueno trataste de abarcar todos los temas todos los puntos y eso obviamente es un mérito agradecer la invitación agradecerle a la universidad siempre es un honor compartir con la universidad siempre es un honor compartir con mis amigos colombianos espero que nos encontremos pronto cuídense mucho cuídense del corona cuando pase el corona preocupémonos de cuidar muy bien al planeta que nos va a matar igual que el corona si no lo cuidamos así que gracias a todos espero verlos luego un saludo grande chau 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 profe muchas gracias no sé si Martín quiera despedir Martín ¿te estás ahí? sí ahí está Martín Gómez que va a despedirse de usted muchas gracias de parte de los residentes y el grupo de gastroenterología de la universidad nacional pues tan excelentes charlas los esperamos el próximo viernes 24 de julio con la charla paliación endoscópica de la obstrucción maligna de la vía biliar gracias a todos quiero decirle quiero decirle antes de partir quiero decirle que el conferencista invitado para la charla de manejo de estenosis maligna de la vía biliar es el profesor Claudio Navarrete él será el conferencista así que ahí les doy esa primicia y además de eso será tendrán los comentarios del doctor Martín Gómez así que no se lo pierdan porque va a ser muy bueno o sea esto del poder ya quedó relegado lo que es